nuevamente hola muy buen día a todas espero que hayan tenido un hermoso y bendecido miércoles este vídeo va a ser el jueves pero es continuación de lo que miramos el miércoles o más bien cuando sea el miércoles en la tienda así que si tienen y quieren hacer pedidos háganlos ok vean ahorita aquí caminando por la tienda me di cuenta que esto todo esto es puros sexy uniforme para enfermeras así que eso es buena opción para las enfermeras que tenemos en méxico que yo sé que tengo varias enfermeras aquí que me siguen y que son clientes citas dejen les enseño lo que tienen ok miren nada más 10 dólares y los tienen en todos los tamaños desde el extra chico hasta el 3x así que hay de dónde escoger este también súper baratos porque yo sé que estas cosas son carísimas 10 dólares también otro de 10 dólares y uno de gatitos también el mismo precio de 10 dólares uno sólido este es 32x y está por solamente rebajado a 5 dólares así que tienen de dónde escoger ok para todas las enfermeras y si vives aquí en eeuu y andas buscando scrubs pues aquí los tienen en la burlington bueno mis amigas cambié de opinión vean las iba a llevar en mi recorrido por la tienda pero creo que no se me quedan aquí en las chamarras ustedes y vamos a mirar lo que tienen en chamarras ok vean como tienen tienen dos sets o dos hileras de chamarras empezamos aquí en la mediana esta es una de perry ellis y así es el chamarronon grandísimo por 35 dólares toda negra con su gorro aquí hay una michael kors pero esta es en 1x son chamarras pesadísimas esta es de 90 dólares original a ver si tiene el precio original creo que no lo tiene o está acá no no lo tiene pero esta es así en 1x tiene su michael kors ahí y el cinto que dice michael kors alrededor de la cintura 30 dólares por este es como un saquito así es la tela y tiene su gorrito y su cinto también con el mediano y huespolo súper calientita de la parte de adentro está 25 dólares por ella muy buen precio para una chaqueta tan bonita esta es una figura como una popper jacket porque está súper livianita nada comparado a las otras que les acabo de enseñar por solamente 50 dólares esa es la marca gallery y así se ve la chamarrita muy buen precio para para una chamarrita calvin esta creo se mira como si fuera de hombre verdad muy calientita dice que es tamaño mediano pero se mira muy grande 70 dólares por esta por eso es que andaba tratando de mirar no si es una mediana pero es una chamarra muy pero muy pesada muy bien abrigada aquí está este peluchín este es de 25 dólares en cafecito mocha london fog que miro mucho esta marca aquí vean también súper pesada súper gruesa por 60 dólares toda negra esta sí vean es como puffer jacket aquí le enseña a uno esto lo mantienen un bien calientito big chill en tamaño grande por 20 dólares esta no tiene gorrito y veo otra esta se me figura una michael kors pero no lo es es kenneth cole de 50 dólares y es toda verde delgadita no es no es muy gruesa pero está preciosa vean qué hermosura aquí tenemos esta dkny vean tiene doble cierre tiene su cinto y esta es de 100 dólares pero es una chamarra total mis amigas con su cinto creo que tiene el cinto aquí enfrente y luego por la parte trasera es como el elástico en tamaño mediano están preciosas me encantan todas estas chamarras pero aquí pues ya ven que no podemos usar esto y luego aquí tenemos esta michael kors que al tocarla amigas se me figura como que va a andar metido como en una bolsa de esas de basura negras que usó uno para llenarlas de hojas y eso son unos mega bolsones que venden para la basura no sé no cada vez que la viro no me puedo sacar eso de la mente esta dice que es tamaño extra chico no sé qué extra chico que habrá aquí pero se mira grandísima por 90 dólares pero nada más el chamarro no 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 ahorita las voy a sacar de dudas me lo voy a poner y me estoy muriendo de risa se los me lo iba a poner para podérselos enseñar y que creen que ni el brazo me cupo traté de meter el brazo y no me cupo para nada si es extra chica ok ya ya salimos de la duda si es extra chico ni el brazo mis amigas casi me muero de risa aquí enfrente de todos tengo que agarrar las chamarras y traerlas para acá porque no hay forma de enseñarles ahí está tan apretado de chamarras que no se puede aquí encontré esta yus y también en negro con su gorrito muy esponjado a como esquimal se me asegura este es yo sí que tour de 30 dólares pero vean la parte de adentro me encantó la combinación de colores que tiene esto muy suavecito en tamaño mediano está si no también no me lo voy a medir porque si no aquí voy a quedar en vergüenza bueno sigamos viendo vamos a salir de hay mucho mucho negro y esta parece que es una perry alice en el color nada más es bastante larguita creo que ésta le va a llegar uno abajo de la cintura muy preciosa por solamente 40 dólares me encanta el color medio metálico que tiene que es una diferente también de 25 dólares la marca es offline y es así también está muy livianita la comparación de todos los otros vean nada más hay tanta mis amigas aquí nos podríamos quedar todo el día enseñándoles aquí hay una salvin vamos a enseñarles el precio primero que antes de que la saque 70 dólares es lo que piden por ella y esta es así así que estén atentas a los vídeos ok si miran una chamarra aquí que les gustó díganme y podemos buscarla que aquí vamos a andar 10 qué hermoso color todo lindo negro por dentro de 70 dólares y esta está en tamaño grande tan bellas y así es de la parte trasera y es solo en rosado en tamaño mediano por 25 dólares y también está preciosa otro peluche este es esta es la marca y el precio es de 60 dólares para que no le entren a uno las frecuencias que dicen que andan por ahí fuera esta es calvin miren nada más es como si anduvieron envuelto en papel aluminio esta es de 80 dólares y tiene su gorro totote en la parte trasera wow que cosa bueno digamos que es esto esta es toda plástica y de la parte de adentro también vean tiene una flor de solamente 20 dólares y es juicy couture este es en tamaño mediano creo está en el gancho mediano si es tamaño mediano le tengo que sacar una foto para el tamaño esto es extravagante extravagante aquí encontré otra Michael Kors esta es un poco más ligerita no se siente tan pesada tiene como elástico en la manga 70 dólares es lo que están pidiendo por ella en tamaño grande y el gorrito es doradito de la parte de adentro me gustan más así que sean ligeritas que no se sienta tan pesado lo que carga uno puesto esta Snobish es la marca rosadita de 30 dólares como pueden ver hay de todos los precios aquí hay un poquito para todos Steve Madden o Madden Girl creo que es ¿cuándo es el precio? está metido aquí adentro vean 50 dólares por esta y es así toda negra aquí veo una yes más adelantito está toda en amarillo veamos el precio primero y luego la sacamos 60 dólares por esta pero vean este es tamaño chico el color súper subido muy muy pigmentado de la marca bebé también hay y aquí están las tomis las famosas tomis que todos buscan wow este es un mega chamarro nonón larguísimo lo tienen en mediano grande chico y son de cuántos dolaritos un millón de dólares 70 dólares por esta aquí junto a las chamarras está este Anne Klein de 19 dólares tienen bastante pantaloncito y todo Anne Klein me encantan los bracitos estos que les digo que tienen al entrar a la tienda porque tienen tantas cosas bonitas de marca lo ponen mero enfrente para empicarlo a uno que compre a 30 dólares por esta es una sudaderita Tommy Hilfiger como camuflajeada verdad aquí tienen otras chamarritas está toda roja de 60 dólares tienen en grande, mediano y creo que este es un suetercito Tommy nada más 25 dólares este es así con su gorrito y luego aquí tienen uno con cierre hasta abajo bien calientito este es de 20 dólares también vean los chamarritos estos me encantaron porque no se sienten que estén tan pesadas de este lado corren todas las chamarras en diferentes tamaños y luego aquí están ya hasta la 3X así que hay bastante de donde escoger aquí miro otra que es en azul de 60 dólares esta ya es en grande ando buscando una en extra grande Michael Kors otra vez vean esta que belleza es como un saquito en grande está precioso este me encanta porque es blanco a mi me encanta el blanco déjenme voy para atrás voy en reversa y aquí no se puede echarnos la vuelta ahí completa vean nada más 70 dólares por este me encanta como está aquí como tiene pues el peluchito en la parte de arriba del cuello bueno mis amigas y amigos creo que ya nos vamos este video está un poquito más cortito pero la verdad ando a las tiendas todo el día en una marca bebé uy que sexy por 17 dólares vámonos a casita que ya traigo hambre siempre les digo lo mismo ya traigo hambre vean estos son calvins por 25 dólares y seguimos enseñando mercancía verdad como que nos queremos ir pero al mismo tiempo no estos peluchitos también están preciosos pero no les veo oh aquí está el precio en la manguita de 25 dólares bueno hasta luego mis amigas nos vamos corrí a agarrar algo más pero creo que tenemos que regresar a la Burlington a mirarlo de casa me muero quiero ver todo no 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 no